Muy querido Padre Arturo, hermano, en el único sacerdocio de Jesucristo, queridísima comunidad de Madres Carmelitas de Escaltas, queridos hermanos que habéis hecho el sacrificio de estar aquí esta tarde para que recemos juntos, juntos, pidamos perdón y unidos demos gracias. Oh Señor y verdadero Dios mío, quien no os conoce, no os ama. En una estampa de la Santa Madre que traía esta frase, me escribió nuestra inolvidable Madre Magdalena de Jesús las primeras letras de las muchas que después me pondría en una colección de cartas que, puesto que estimo como un tesoro, las he dejado aquí a buen recaudo. Y decía por detrás la estampa, mire lo que dice la Santa Madre, trátele mucho y con gran intimidad, que ahí está el secreto. Esa fue la primera frase que me escribió la Madre Magdalena hace 33 años y todas las que me escribiría después se podían reducir a esta. Trátele mucho y con gran intimidad. Y hoy, al dar gracias al Señor, sin saber cómo, en una especie de balbuceo torpe, que no tiene la inocencia del que puede emitir Santiago, María de la Santísima Trinidad, mientras anda a gatas por el suelo, sino que el mío es el tartamudeo de un pecador avergonzado que dice, culpa rubet bultus meum, la vergüenza y el rubor cubren mi rostro. Pues, en medio de esta acción de gracias, desmañada y manchada, como lo es todo lo mío por pecador, vuelve mi memoria a esta frase, trátele mucho y con gran intimidad, que ahí está el secreto. Y hoy retomo este propósito, el propósito de ahondar cada día en este secreto, el de intimar con el corazón de Jesús, porque estamos más obligados los sacerdotes a ser buenos. Así de sencillamente lo concluye Teresa de Jesús, de aquella experiencia que tuvo, viendo al llegar a comulgar que dos demonios rodeaban con sus cuernos la garganta del pobre sacerdote y entendiendo ser aquellas manos ofendedoras de su majestad. Entendí bien cuán más obligados están los sacerdotes a ser buenos. No se empeñan en desgranar otra serie de adjetivos más rotundos. Y yo quisiera pedir ayuda hoy a quienes oran conmigo para que me conceda esta gracia al Señor, ya que hasta ahora he venido desperdiciándola mucho. Entender cuán más obligado estoy a ser bueno. Y esto a través de una doble actitud. La primera, muy elemental, muy infantil en el mejor sentido de la palabra, muy candorosa y muy sencilla, y es mirar. Aprender a ser buenos mirando. Mirarán al que traspasaron. No os pido más de que le miréis, dice Teresa de Jesús. Y yo quisiera, y al pedirlo para mí lo pido para todos los sacerdotes en esta tarde, mirar más al Señor. Mirarle con una mirada suave, serenante, no con la mirada escrutadora de una pretenciosa erudición, sino con la mirada contemplativa del enamorado, que no necesita inferir nada ni colegir ningún conocimiento de lo que mira, sino sencillamente derramar todo su ser con amor en aquel a quien el mismo que mira ha traspasado. Yo suplico esta tarde esta primera actitud. Mirar. Y quizá la vida del sacerdote no tendría que ser otra cosa más que esto. Mirar a Jesús en todo lo que pasa a su alrededor y mirarle en el niño al que bendice y en el matrimonio al que une, en el enfermo al que consuela y en el joven o el adulto al que aconseja espiritualmente, en la religiosa a la que escucha, estimula, pero mirar también a Jesús en la obra que Él va haciendo, en la propia alma, y mirar a Jesús paciente y siempre dispuesto a esperar al constatar mi propia miseria, mi imperfección permanente. Mirar a Jesús en todo lo que sucede cada día, alrededor de cada uno, pero sobre todo mirar a Jesús en la hostia que eleva entre sus manos, porque es de ella de donde pende y depende la vida del sacerdote. Y esa mirada que no puede prolongar el ministro sacrificador durante más de unos segundos y que luego, de alguna manera, puede suplementarla si es que hace unos minutos o una hora o dos de adoración eucarística ante su divina majestad, pero esa mirada a la hostia que eleva entre sus dedos, perpetuarla. De manera que el día entero y todos los años y minutos estén empapados, coloreados y perfumados por esa mirada. Y si es que los ojos del que eleva y mira la hostia están manchados por egoísmos y por soberbias y concupiscencias, esa mirada vuelve a purificarlo todo y vuelve a poner el orden en el corazón y vuelve a infundir pureza, abnegación, mansedumbre, cuando éstas se han ido perdiendo a lo largo de un espacio de tiempo tan corto como 24 horas y vuelven a ser recuperadas. La primera actitud que encuentro que me sirve de soporte para dar gracias y reorientar estos 25 años de sacerdocio es esta, mirar. Y la segunda ya no es tan sencilla ni tan infantil ni aparentemente tan acedera. Parecería la actitud de alguien que estima sus fuerzas en más de lo que valen y sin embargo a mí me gusta hacer la mía hoy. y esta actitud es la de abarcar, abarcar lo inabarcable y abrazar lo que no puede ser constreñido en mis posibilidades humanas. Creo que no hay aquí autosuficiencia ninguna porque me apoyo en las palabras de San Pablo a los Efesios. al pedirle que según la riqueza de su gloria el Padre Eterno ante quien doblo las rodillas me robustezca por medio de su espíritu interiormente de manera que Cristo habite por la fe en mi corazón. Que el amor sea vuelva a ser si es que ha dejado de serlo mi raíz y mi cimiento. De modo que así con todos los santos y al decir esto pienso con un estremecimiento interior que me sobrecoge pienso en María Inmaculada pienso en nuestro Padre San José en San Juan Bautista en los apóstoles y pienso como no en Teresa de Jesús en Juan de la Cruz en todos los santos conocidos y desconocidos y pido porque así me exhorta a hacerlo la palabra de Dios con todos ellos con todos los santos que yo logre abarcar lo ancho lo largo lo alto y lo profundo comprendiendo el amor de Cristo que trasciende todo conocimiento y aquí el lazo con esa frase de la Santa Madre que glosaba para aquel muchachuelo de 17 años nuestra siempre recordada Madre Magdalena oh Señor oh Señor y verdadero Dios mío quien no os conoce no os ama pero como hablar de conocer a Cristo si es una mina dice San Juan de la Cruz con infinitos senos de tesoros como voy a poder yo gusanillo de tan mal olor ahondar en esos filones de oro como entrar en ese conocimiento que trasciende todo conocimiento así abarcando las cuatro dimensiones por no decir los cuatro mil trillones de dimensiones del misterio de Cristo del misterio del amor de Cristo lo ancho lo largo lo alto y lo profundo cumplo hoy me parece que son diez mil trescientas veinticinco misas y no he podido comprender ni una sola todas desde la primera a la de hoy me han superado pero al mismo tiempo sólo es en la misa donde puedo comprenderlo todo cuando todo escapa a mi conocimiento a mi capacidad a mi facultad de entender de abarcar es cuando soy yo el que rezo el que leo el que estudio entonces siempre me encuentro con los topes inevitables de las fronteras que son inherentes a mi condición humana tan limitada tan pequeña cuando celebro la santa misa yo no soy yo es otra dimensión es otra órbita esa es la realidad no la que vivo fuera de esa media hora o tres cuartos la realidad es esta la del altar y por eso nuestra vida es la misa no puede ser otra un sacerdote muy de Dios del que fui muy amigo don Pablo Domínguez me escribió en su último mensaje ni él ni yo podíamos suponer que no habría más después esta frase con el que cerrar la que cerraba el breve escrito de aquel mensaje la misa nuestra pasión y siempre he tenido eso como el testamento espiritual de aquel amigo la misa nuestra pasión en el doble sentido la misa el incendio de nuestro corazón sintiéndose arder por Cristo y la misa aquello que sufrimos como un trabajo de amor doloroso porque es subir al Calvario con Cristo y morir con él y con él resucitar por eso la misa no es la oración del sacerdote es la oración del sumo y eterno del único sacerdote y por eso en la misa no es que desfallecen mis fuerzas sino que no existen y son suplantadas por completo por las ansias redentoras del corazón de Jesús que ruega al Padre en el Espíritu Santo por la humanidad entera para que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad y del mismo modo que esas tres o cuatro gotitas de agua al ser mezcladas con el vino en el cáliz se diluyen en él y queda todo consagrado después así también la personalidad del sacerdote queda diluida confundida en la persona divina de Cristo perfecto Dios y perfecto hombre y entonces el pobre sacerdote puede abarcar quien se lo iba a decir a él lo largo lo ancho lo alto y lo profundo y el que ha mirado en la oración y en el estudio en la contemplación en el apostolado el que ha mirado encontrando siempre que había una barrera que su mirada no podía traspasar se encuentra con que ahora no sólo puede mirar hasta el fondo ni siquiera tocar y palpar las llagas de Cristo lo cual ya sería tanto sino que queda fundido en él este es el misterio que la teología católica con toda su perfección y su perfilamiento técnico no sabe expresar mejor que diciendo que el sacerdote actúa in persona Christi Capitis que no quiere decir en nombre de Cristo o representando a Cristo ni siquiera sustituyendo o suplantando a Cristo es intraducible in persona Christi es que Cristo actúa en el sacerdote y por eso el tomar y comer es Cristo quien lo pronuncia estos son los sentimientos que vienen a mi corazón en esta tarde precisamente aquí y los pongo en manos de la Virgen Santísima Reina y Hermosura del Carmelo los pongo también en manos de la Santa Madre ellas han sido en algún sentido o en el pleno sentido sobrenatural celestial podríamos decir las mujeres de mi vida y los sacerdotes célibes gozosamente célibes con nuestra virginidad ofrecida a Jesús el Esposo Amadísimo necesitamos mujeres las necesitamos aquí en la tierra nuestra madre el día que nos falta le falta al sacerdote casi todo y después tantas otras madres como yo he tenido y sigo teniendo y a las que de todo corazón doy las gracias porque posiblemente mi sacerdocio no sé si o no hubiera sido así o quizá ni siquiera hubiera sido si no fuese por culpa la bendita culpa de las carmelitas descalzas y por eso hoy recuerdo además de a mi madre Magdalena a tantas otras de esta Santa Casa y de otros muchos monasterios que ahora creo que me ayudan mucho más desde el cielo y a las que siguen en la tierra que yo siento muy vivamente en retaguardia siempre apoyándome alentándome pero esas dos mujeres María y Teresa han sido para mi siempre las maestras interiores y por eso pongo en sus manos de nieve y seda estos sentimientos que parten de las mías tan ásperas y toscas no me molesta nada Santiago no me molesta nada Teresa estoy encantado de veros ahí y de oírle alabar al Señor a su manera y a los otros dos que vienen a acompañarle y que todavía no se ven también me gusta desde aquí sentirme acompañado por ellos nada más no por Santiago sino porque no quiero cansaros más y quiero seguir celebrando la Santa Misa porque en días así de conmemoración como estos que estoy viviendo al final siempre me queda la impresión de que no digo nada y lo poco que digo lo digo muy mal porque todo se traduce muy mal solamente hay que insistir en dos palabras que son las que resumen todos los sentimientos que pueden caber a esta hora en el corazón de un sacerdote que se propone volver a empezar o recomenzar con ilusión una etapa que no es que sea nueva ni distinta pero pero se presenta ante la vista como un desafío más lleno de ilusión si cabe que todo lo que queda atrás y estas dos palabras son dirigidas a Dios nuestro Señor y dirigidas a todos los que de alguna manera han cruzado su camino con el mío en estos 25 o 50 años perdón y gracias basta con esto y por lo demás invitarles a que se unan a pedir para mí estas dos gracias saber mirar y sentir la seguridad de que en Cristo puedo abarcar todas las dimensiones de su misterio a través de la Santa Misa todo lo demás me resulta tan accidental en la vida sacerdotal que creo que no alcanza la categoría que puede ir más allá de lo anecdótico todo lo demás es contingente lo que no podría faltarme nunca es el santo sacrificio a él me agarro aferrándome de una manera insistente con toda la energía de que soy capaz al altar sea al altar su deseo su gozo y descanso como el nido para el pájaro eso escribía a un sacerdote San Juan de Ávila eso pido yo hoy para mí y también para todos los sacerdotes y para estos jóvenes y otros muchos que serán sacerdotes un día y también para vosotros los que al formar una familia católica abierta a la vida y por tanto a la alegría en estos tiempos difíciles manifestáis un heroísmo que a los sacerdotes nos estimula nos interpela y nos exige así es que yo me alegro mucho de que esta pequeña congregación me acompañe esta tarde para rezar pero con el que más desearía yo identificarme de todos es con Santiago María de la Santísima Trinidad porque yo querría saber rezar como él y cantar como él si no volvéis a ser como niños no entraréis en el reino de los cielos que María Santísima nos tome en sus brazos como tú Teresa tienes a ese pequeño y nos lleve siempre así estaremos seguros así sea gracias